Los esfuerzos por la liberación del líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido desde el primero del pasado octubre, continúan sin descanso. Al mismo tiempo, para tratar de desacreditar a Ferrer, el régimen cubano, en un artículo publicado en el periódico oficialista Granma, lo describe como un contrarrevolucionario con una larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público. Grisel González tiene los detalles. Acosan en el artículo al líder de Unpaco, José Daniel Ferrer, y a tres activistas que fueron también detenidos el primero de octubre de golpear a un hombre. Así han emprendido una campaña de descrédito en contra de Ferrer, explica Luis Enrique Ferrer, expreso político, representante de Unpaco en Estados Unidos y hermano de José Daniel Ferrer. Este show que está armando la dictadura castrista en contra de José Daniel para llevarlo a prisión después de tenerlo más de un mes y tanto, desaparecido, torturado, golpeado. Y todo lo que han estado haciendo contra ellos ahora se ven obligados a tratar de justificar y por eso sacan en el periódico Granma. Pero también es una especie de preludio de lo que va a venir detrás contra la oposición pacífica cubana. Van a seguir reprimiendo, van a llevar a muchas más personas a prisión, o al menos van a tratar de destruir la oposición, como pasó en el 2003 contra la causa de los 75, contra nosotros hicieron lo mismo. Trataron de desacreditarlo primero antes de condenarlo. Y luego que no condenaron, siguió la campaña de descrédito. José Daniel Ferrer es exprisionero político del Grupo de los 75 de la Primavera Negra de 2003, una arremetida que emprendió el régimen comunista de Cuba en contra de opositores. Fue condenado a 25 años de cárcel por ser uno de los promotores del proyecto Varela. Estuvo en prisión hasta el 2011. Este show tan mal montado están sacando antecedentes falsos y 20 tonterías para poder justificar y vender una imagen de que esto es un delito común y no un delito político. Pero son tan tontos que lo mezclan en el artículo, lo mezclan y lo declaran claramente político cuando están hablando de mercenarios los americanos y de todas esas campañas que ellos toda la vida han utilizado para justificarse y para reprimir a los opositores pacíficos cubanos que reciben solidaridad moral de políticos del mundo libre. Y por supuesto Estados Unidos y América, una nación democrática, hace más de 200 años respalda a todo buen amante de la democracia. Eso no tiene que ver con ningún tipo de mercenarismo ni nada. Pero la dictadura, al mezclarlo, ya está dando claramente el motivo político que hay detrás de la represión contra José Daniel. Mientras, el senador cubanoamericano Marco Rubio afirmó en Twitter que el régimen cubano sigue tratando de silenciar la voz de Ferrer y que la trampa para mantenerlo arbitrariamente detenido solo evidencia la cobardía del régimen y en especial de Miguel Díaz-Canel. Unos 13 eurodiputados de cuatro formaciones políticas del Parlamento Europeo enviaron una segunda carta a la embajadora permanente de Cuba ante la Unión Europea para reclamarle los derechos violados a José Daniel Ferrer. Hubo una primera sin respuesta. Grisa González, Radio y Televisión Martí.